Hola, soy Jorge de Ferrogar y me encuentro en el campamento de Estrezas y Vida en la Naturaleza. Y esta mañana hemos dado un taller sobre potabilización del agua, diferentes tipos de potabilización del agua, es importante filtrar, potabilizar y purificar el agua, tanto por elementos que nos encontramos de fortuna como elementos actuales. Y uno de los productos o elementos que más les ha gustado a los alumnos ha sido este. Este es el SteriPen, este es un potabilizador, purificador de agua por rayos ultravioleta. Dentro del amplio catálogo de SteriPen hay diferentes modelos, este es uno de ellos que va también a batería, este es el modelo ultra, digamos el tope de gama, que potabiliza un litro de agua en 90 segundos o medio litro de agua. Esto elimina el agua de la siguiente forma, lo potabiliza. Tenemos que pulsar, vamos a darle aquí al botón, vamos a verlo. Pulsamos, vamos a tapar el SteriPen y ya nos indica un litro. Sumergimos, ahora sí. Sumergimos y vemos la luz ultravioleta, lleva dos ánodos que detecta el agua. Aquí son 90 segundos, es recomendable ir dándole, moviendo el agua para que así hagamos un pequeño torbellino y los rayos ultravioleta vayan incidiendo en todos lados. ¿Qué eliminaríamos? El 99,99% de bacterias, el 99,99% de protozoos y los virus. ¿Qué se recomienda? Se recomienda, es importante, que el agua esté, digamos, clara. Digamos, de un manantial, me diré, bueno, si sale de un manantial, de una fuente o de un arroyo, no es necesario potabilizar, es recomendable. No sabemos más arriba qué tipo de, si hay bacterias, protozoos o virus. ¿Por qué tiene que estar el agua, digamos, en este color transparente? Porque si estuviera marrón o con suciedad, ese rayos ultravioleta que inciden sobre el agua crearía, digamos, el marrón un sombraje y ahí se quedaría zona sin potabilizar el agua. Es un sistema que, por ejemplo, mucha gente que hace largas rutas en autosuficiencia lo combinan con el filtro, utilizan primero un filtro para, por ejemplo, para filtrar el agua, aunque ese filtro, muchos filtran bacterias y protozoos, pero con eso filtramos ese agua marrón, sucia, lo ponemos transparente y luego le pasamos el esteripel. También hay muchas veces en los viajes, es comprar el agua del grifo, pues con tu botella de Nalgy. Si se recomienda estar de boca ancha y de un litro, pues lo vamos aquí filtrando. Han pasado ya los 90 segundos y ya está el agua potable y nos lo indica con una cara sonriente. Hay muchos modelos, todos hacen lo mismo, eliminan bacterias, protozoos y virus. Las únicas diferencias son, digamos, los diferentes modelos en que uno son las baterías, uno más grande, más pequeño, van a pilas, llevan filtros, no llevan filtros, pero todos hacen los mismos funcionamientos. Como siempre, si tenéis alguna duda o consulta, lo dejáis aquí en los comentarios del vídeo. Un saludo.